Más de 750 salas que ya están operando que están brindando un nuevo servicio a la ciudadanía en la justicia penal. Servicio con rostro humano, cercano, imparcial, donde la investigación científica es muy importante. Estamos trabajando en la mano del gobierno del estado de Durango para fortalecer y consolidar. Ellos ya están al 100%, pero hemos continuado midiendo, evaluando, viendo cómo se está comportando el sistema para irlo perfeccionando, identificando buenas prácticas y áreas de oportunidad con el fin único de que este sistema se apegue a lo que establece nuestra Constitución. Quiero cederle la voz a quien nos ha ayudado en esta ocasión por parte del gobierno de los Estados Unidos, representante de la Embajada, que hoy verdaderamente le estamos muy reconocidos por el esfuerzo realizado. Nada más una pregunta, son 750 salas, 100 ya están equipadas. Más de 750 salas. Solo 100 ya están equipadas. No, no, no. De esas son las 100, es la número 100 que estamos equipando con apoyo de la Cooperación Internacional de Iniciativa Mérida. Por eso vienen acompañándonos los representantes del gobierno de los Estados Unidos, porque esta es una aportación tecnológica que nos ha ayudado, pero son 100 salas equipadas de las más de 750 que tenemos en el territorio. ¿Cómo marca la diferencia de otras salas con este equipamiento? Todas casi son similares, es una tecnología muy igual en una que en otra, pero es una donación importante. Cada sala está alrededor de entre 2 millones y medio y 3 millones de pesos, y esto ha contribuido a una inversión importante de ahorro por parte de los gobiernos de los estados y de una cooperación que ha sido muy bienvenida, que está completándose con otros aspectos de asistencia técnica, de capacitación, de acompañamiento en la elaboración de protocolos y sobre todo de ir viendo cómo se está comportando el sistema y ayudándonos a ver qué existe en el mundo, que México pueda obtener como conocimiento para que el sistema en México se pueda operar.